Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti, sí, para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Recuerda compartir este mensaje, aunque solo sea con una persona. Nuestro entorno, nuestro planeta merece vibrar en las frecuencias más elevadas, en la luz, en la esperanza y en el amor que nos transmiten cada día nuestros amados ángeles y arcángeles a través de sus mensajes. Ahora abre tu corazón para que el sonido pueda abrazarnos, envolvernos, elevar nuestra frecuencia y hacer presente a nuestro amado arcángel. Conexión con el arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y siente su espiral de energía amarilla dorada que te abraza, que te envuelve cada una de tus partículas, cada uno de tus cuerpos, actualizándote por completo, conectándote a la mente de Dios, a la sabiduría divina, disfrutando de un cambio vibracional, mientras escuchas su mensaje. Abre tu mente, abre tu mente, abre tu mente y abre tu corazón. En una mente abierta, tiene en cabida todas las posibilidades, todo lo que jamás existió, todas las revelaciones, todas las actualizaciones, todo el progreso. Toda la evolución del planeta es posible a través de esas mentes abiertas que avanzan sin tener en cuenta la opinión y el juicio de los demás, sin tener en cuenta el ir a contracorriente y ser diferentes. Abrir la mente es abrirte a un mundo de infinitas posibilidades, de experiencias nuevas, desconocidas, que llevarán tu vida al siguiente nivel. Abrir la mente, tú eres una partícula del universo, hija, hijo del mismo Dios. Abre tu mente. Un poquito más. Un poquito más. Siente que tu mente se abre por completo. Y permites que lleguen a ti nuevas revelaciones. Nuevas ideas. Nuevos proyectos. Conecta esa mente totalmente abierta. A la mente del universo. A la mente del Dios original. Para que todo lo que tiene que ser, sea. Sea. Y para que puedas atraer a la tierra todo lo que en este momento es necesario. Verás cuánto disfrutas con tu nueva mente, con tu mente abierta. Y siente como todos los seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros, guías, te rodean, te bendicen, te protege, te acompañan y te celebran. Gracias, 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 gracias por abrir tu mente, por abrir tu corazón y desplegar tus alas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.